El preso político venezolano recibió su cumpleaños número 30 ha detenido la madre de Lorenz Salé y Amlíes Salé Rojas, indicó este domingo que pudo ver a su hijo en la sede del Sevin en el helicoide. El preso político venezolano recibió su cumpleaños número 30 ha detenido, Rojas Salé agradeció a todas las personas que han estado pendientes por Lorenz. Destacó que se encuentra bien, sereno y tranquilo. Resaltó que su visita fue incómoda debido a la vigilancia en el lugar. Quiero darle las gracias a todos quienes han estado pendiente de mi hijo y toda la dura situación que vivimos. Hoy pude verlo y compartir con él, escribió en su Twitter, Salé fue deportado a Venezuela por el gobierno de Colombia en 2014. El activista de los derechos humanos fue entregado a funcionarios del Sevin, en San Cristóbal. Porta bola, porta bola, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos de RECOM, NDA, MOS, U, S, Green Card, Free Check, If you are eligible for a US Green Card, do US Green Card, Free Check, and the GIG VIP, look at, this is a live square. Again, horribly GIG VIP and doy fashionable, the sexiest, striped, maxi dresses, fantasy, according to man, fashionable, and the hockey story, babysitter, hers, noise, upstairs, show, dad, checks, hidden camera, hockey story, and the academics, English, English, in your area, single women, registering every day. Be the first one to message, team, click. Be the first one to message, team, click.